Amigos, y pues al más puro estilo de las dictaduras más recalcitrantes del mundo, aquellos que no estén con el líder serán echados. Esto le pasó a unas artesanas indígenas que fueron obligadas a retirarse por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Saben por qué? Por no vender objetos con la imagen del Mesías, objetos que tengan alusión al partido Morena. Por no vender los objetos, entre comillas, oficiales y que sirven a toda la manipulación. Por eso retiraron a esta persona indígena del Zócalo de la Ciudad de México. Por no vender artículos con la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Pero que nos extraña, ¿verdad? Si nosotros mismos tuvimos que ir a entrevistar a las personas desplazadas indígenas en Chiapas, ya habiendo entrado el partido de Morena al poder, y no les habían ayudado en nada en su situación de calle. Pero que nos esperábamos, ¿verdad? Si el mismo Manuel Velasco, quien lo reprimió en Chiapas, ahora es de los allegados de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos este audio y veamos hasta dónde son capaces de llegar las personas de Morena. Y no es culpa de la señorita oficial que ustedes van a ver en pantalla, porque ella únicamente está siguiendo órdenes. No es culpa de ellas. Ella es un trabajador más del pueblo como ustedes o como yo mismo. No es culpa de ella. Ella está siguiendo órdenes, órdenes negras y mezquinas provenientes de los líderes de Morena. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Oiga, ¿qué están retirando las comerciantes de artesanías? ¿Por qué no traen objetos grabados con la imagen del presidente? Nos autorizaron nada más artículos agresivos al partido de Morena y al presidente de la República. ¿Quién les autorizó nada más artículos agresivos? Yo tengo el nombre de la persona de gobierno que vino a dar. ¿Cuál fue la indicación? Retiraron a las personas que no están realizando ventas de productos que no se dan a los servicios al partido. ¿Y a usted qué le parece esta indicación que le dieron? Pues sí, le digo yo solamente las órdenes que no se supone. ¿De qué instancia de gobierno les dieron esta indicación oficial? Esa es de gobierno central. ¿De gobierno de la Ciudad de México? Ok. No, no. Gracias. Gracias.